Ya sé que estoy Para esta compresión Ya sé que te voy No me ha dado la razón Sé que ya no voy a tratar Sé que dices que te vas Dame un segundo Yo te sigo en la mitad Me das un minuto No te pido nada más Dame la oportunidad De pasar aquí la historia Nuestro cuello se no puede eliminar Amor Dame esta noche Quiero darte cargo Una razón para volverlo a intentar Amor Dame esta noche Que no ves que necesito De tu amor Que no ves que necesito Y ya quizás será mejor Que te sueñe la mano Aunque pueda ser feo Si después de tanto amar Se termina sin historia Y nuestro cuerpo se merece otro final Amor Dame esta noche Quiero darte cada noche Una razón para volverlo a intentar Amor Dame esta noche Que no ves que me he sido De tu calor Amor Ya no pienses más Y quieras esta noche Solo esta vez y ya Te doy a mí y quiero ver Y en la mañana Amor Amor Haz esta noche Que no ves que me he sido Que no ves que me he sido De tu calor Nada soporta Nada soporta Volverlo a intentar Amor Haz esta noche Y regreso al mar Regreso al mar Y regreso al mar Y regreso al mar Arrumpite